Más cortes, más cortes, más cortes Sí, hey, hey, sí, mejor ahí, ole, ay Aunque de hoy siempre estoy sediento Dame vida amargo, dame muchos besos Dame que me amargo, dame el mundo entero A tarde de hoy siempre te llamo adentro Me ha llegado el frío Lo siento en mis huesos, me ha llegado el frío Pero no te llamo adentro Ándale en amor y yo por la mañana si tú no estabas Y ándale más el frío cada minuto que me aparentabas Como el fin de hoy siempre estoy Porque el mundo me desparte en tu ambiente Ya no importa lo que me ha llegado a la gente Es decir, me volveré a ser bueno Que mi nombre suena como el raro de la voz He perdido el juicio y estoy muy enfermo Y aun que no tenga todo Que poco peco Desde que te guste Vivo en un desierto Dame una vuelta fresca Que sigo sediento Baila con mi niña A ver si juntos lo resultemos Y dame un poquito a poco Lo que tú quieres a favor de pecho Si te guste Si te guste Hasta que te guste Inferno Llebo en miık No, baby, no, baby, and flow No, baby, no, baby, and flow Baila conmigo niña, a ver si juntos lo resolvemos Y dame poquito a poco lo que tú tienes bajo tu pecho Si no funciona esto, mejor me vuelvo de donde voy En la primavera de Romero De cuando niño vive a mi viejo, vive a tu dejo Gracias Bueno